Hola amigos de ESPN, mi nombre es Alex Villarreal y bueno, se acabó la Copa Oro, la selección mexicana se lleva este triunfo, esta nueva medalla, este nuevo palmarés en la historia de la selección mexicana de fútbol y bueno, para todos aquellos que le estaban criticando, para los que no creían en la selección, para los que querían ver al tricolor caer, pues no les dieron el gusto. Al final de cuentas México vence bien, jugando buen fútbol, 3 por 1 a la selección de Jamaica y bueno, eso es lo que queda en cuestión de la selección mexicana, lo lamentable es lo que dicen que está pasando, la problemática Miguel Herrera con Cristian Martinoli de TV Azteca, donde dicen por ahí que se agarraron a golpes, que se agarraron a moquetes, entonces vamos a ver que es lo que sucede, que hay de trasfondo, tratamos de hablar con Martinoli el día de hoy, no nos quiso contestar, no quiso, más bien nos contestar. Estó pero no quiso hablar, no quiso decir absolutamente nada, dijo no, aguántame tantito y ya después trataremos de hablar y de comunicarnos con ustedes, pero por el momento no quiere hablar Martinoli del tema, vamos a ver que es lo que va a suceder, porque parece que por ahí va a meter algo de demanda, algo legal, va a suceder entre Miguel Herrera y Cristian Martinoli, pero bueno, la selección mexicana al final de cuentas no gustó del todo en todo el torneo de la Copa Oro, pero al final de cuentas se saca lo que se quería, el resultado, ganar y obviamente levantar el trofeo de la Copa Oro, que te da medio boleto para ir a confederaciones. Yo me despido, mi nombre es Alex Villarreal y eso es T-Spian.